A nuestro sonidista le digo, sorpréndenos con algo de café. Bien, dicho, no ponemos sin algo de café, Tacuba. Ustedes se preguntarán con quién me encuentro yo. Estoy ahora con el ministro de Desarrollo Real y Tierras, Rémi González, a quien le digo, buenos días, ministro. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto de estar en tu programa. Hoy quiero informar a la población boliviana. Antes, antes, perdón. Ah, rápido. Antes, antes, por favor. Claro, no tan rápido. Hay que recordar que recién se ha entregado un centro de innovación tecnológica del café. ¿Por qué estamos hablando del café? Y antes de que nos cuente, ¿qué tipo de café le gusta a usted? ¿Un cortado, un expreso? Cortadito. ¿Un irlandés? No sé. No, cortado. Cortado. Una sola vez al día, pero... ¿Siempre toma cafecito? En la tarde, cuando ya un poquito ya estábamos queriendo cabecear. Pero le echas un café. Sí. Muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia del café en nuestro país? Bien, primeramente porque somos un país productor de café de alta calidad. Tenemos siete premios presidenciales a nivel internacional. Cuando otros países que se jactan de ser los mejores cafeteleros no llegan a dos. Pero no tenemos volúmenes suficientes para poder cubrir demandas internacionales. Y bueno, aunque nuestro café es apetecido por la calidad y lo otro porque es orgánico. Muy bien. Ahora, usted recién estuvo en Caranave junto con el presidente y el vicepresidente. Me imagino que nos han recibido muy bien, pero obviamente tomando y probando un poco de ese café. ¿Se están concentrando mucho en Caranave? A ver, lo que estamos haciendo ahora con este centro de innovación tecnológica, como le decía, tenemos café de calidad, pero tenemos que producir en mayor cantidad y demostrar la calidad de ese café. Entonces, este centro de innovación tecnológica, primeramente, tiene varios componentes. O sea, costa a 26 millones de bolivianos. Uno de sus componentes principales es hacer el estudio de suelos para que nuestros hermanos productores en su terreno hagan las enmiendas correctivas con abonos orgánicos en las proporciones que le determine el estudio de suelo. Segundo, tenemos un laboratorio de fitopatología donde identificamos las enfermedades, traen las muestras de los hermanos, inmediatamente se le dice esta es la enfermedad y él hace una aplicación no de un insecticida ni de un fungicida, sino de entomófagos y entomófagos que estamos identificando y produciendo en el mismo centro de innovación tecnológica. Bien específicos. Para esta enfermedad aplique esto. Entonces, el hermano productor no tiene que estar acudiendo a centros de abastecimiento de agroquímicos porque es ecológico y orgánico. Entonces, nosotros tenemos todo eso. Laboratorio de fitopatología y respectivamente. Pero también tenemos que multiplicar. Entonces, nosotros no podemos estar esperando a través de la semilla su multiplicación. Estamos utilizando biotecnología. ¿Qué hacemos? Agarramos una de las hojitas y de la puntita, el lápiz vegetativo que se llama. Nosotros, a través del laboratorio, hacemos de que en calle y luego la separamos y de cada una sale otra plantita. Interesante. La ventaja de esto es que ya están libres de enfermedades y de virus. Y eso es lo bueno. Lo bueno. Ahora, tenemos algunas imágenes. Este es el lugar, este es el centro, ministro. Sí, justamente ahí están las hojas ya repartidas, digamos, y esas van a empezar, bueno, le salen unos calitos y esas luego se las separa y luego se las lleva a los tubitos y ahí es donde ya empieza a enraizar y sale la nueva plantita. Bueno, es una infraestructura. Este es el lugar. Sí. Es una infraestructura de cuánto? Todo cuesta 26 millones de bolivianos y tiene cinco componentes, como les decía, estudio de suelos, de fitopatología, tiene de cultivos y tejidos, laboratorio de biología molecular. Aquí este es otro, otro componente principal, el de biología molecular, porque nosotros, de todas las variedades que existen en Bolivia, nosotros estamos sacando todos sus adenes, estamos identificando todos sus genomas respectivos para y ver sus potenciales de cada uno y hacer la mezcla ya a través molecular nada más. Ya no estar como antes, donde nos tardábamos 10, 12 años hasta sacar una nueva variedad resistente o tolerante a algunas enfermedades que hay en la zona. Entonces ya es en laboratorio, porque ya conocemos sus características de las diferentes especies y variedades, inmediatamente las mezclamos y sacamos una nueva variedad y eso nos toma máximo tres años. Ministro, ¿qué grande es? Le pregunté, ¿en cuántos metros cuadrados está aproximadamente? Está más o menos cerca de 10 mil metros cuadrados, ya, 9 mil 630 exactamente, y bueno, eso la comunidad lo ha cedido. Solamente se produce café en este lugar del país, hay otros que tal vez lo hacen, y si lo hacen, ¿van a poder llegar también? ¿Este centro tiene alguna duda? Sí, esto tiene que servir para los más de 6 mil 500 productores de café que hay en el país, desde los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, particularmente, porque La Paz es el mayor productor de café de Bolivia, por eso se ha hecho aquí, y Los Yunga, Caranavi, es el municipio mayor productor de café. Y además es el lugar donde ha sacado más premios presidencial a nivel internacional. ¡Qué bien! Estas son las plantaciones, ¿verdad? Sí, son las plantaciones. ¿Has visitado también, ministro? Sí, de verdad que se han adoptado muchas variedades en la zona, con altos rendimientos, control de enfermedades de manera orgánica, y el manejo integrado de plagas también se está haciendo con control biológico, enemigos naturales, ¿no? Y nosotros, a través del laboratorio, vamos a certificar ya no solamente la calidad, sino las características productivas, ya que es totalmente orgánico y ecológico, y la trazabilidad. Incluso queremos llegar hasta qué productor ha producido el café, y bueno, a nivel internacional, son exigentes en esos temas, ¿no? Un movimiento muy interesante de la economía y además la generación de empleos. Desde luego, tenemos alta demanda, solamente que a veces nos compran en grano, ¿no? Pero la idea también, como ya tenemos el respaldo de un centro de innovación tecnológica, nosotros queremos llegar ya con valor agregado a las mesas de todos los bolivianos y bolivianas, como también, digamos, del mundo, ¿no? Y ojalá algún rato, en vez de otros cafés que son de menor calidad, ya, sin mencionar nombre por si acaso, ¿no? Tranquila. Se llama, esté en los aeropuertos, esté en los mejores restaurantes, esté, digamos, incluso en las casas más humildes del país, ahí tomando su café, con el premio presidencial y consumiéndolo más. ¿Se ha traído cafecito de allá? Claro, no, pero les hacemos llegar más repito el paquetito. Bueno, yo le decía, es que me hubiera gustado no invitarle una copa con agua, ¿no? Me hubiera gustado invitarle un café, pero con marraqueta y queso. Ah, ese es otro gusto especial. Ese es otro gusto. Ese es muy típico de La Paz. Y me encanta. Sí, pues era así, un cafecito, así con marraqueta, con queso. Bien, bien, bien. Dice, no, no hay café ya. El ministro nos va a traer, nos va a traer el cafecito. Sí, vamos a traer un... Gracias, gracias. Le voy a agradecer cuando nos llegue. Sí, también mencionar de que los hermanos productores de café que ya venden a nivel internacional, siempre les exigían estas condiciones que deben tener para certificar la calidad del café, ¿no? Muy bien. Entonces, lo único que hemos hecho nosotros es recoger la demanda de los hermanos productores y también entender el contexto internacional, las exigencias que hay. Y bueno, y en casi 463 días pudimos lograr la construcción y la implementación de este centro de innovación tecnológica y creemos que nuestro hermano presidente Lucho está cumpliendo. Muy bien, muy bien. Ministro, le agradezco mucho por estar acá. Igual le hubiera hecho bailar hasta salla si hubiera tenido salla, con café, con todo, hubiera sido el complemento. Perfecto. Le agradezco por estar acá. Que le vaya muy bien. No, le agradezco siempre a nosotros y para informar por obligando los avances que está haciendo nuestro gobierno. Rémi González, ministro de Desarrollo, Rural y Tierra, se está con nosotros. Apoyemos la producción que tienen nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos aquí en Caranavi. Ese café que es bien rico. Y lo dijo el ministro, no nos se jactan ni que dicen que tienen el mejor café. No, nosotros tenemos un café, pero delicioso. Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos. Hay más aquí en El Día de Tu Día.